Bien, estamos de regreso, continuamos aquí en la edición de 7 Noticias, mediodía. Habíamos hecho un ajuste de tiempo porque queríamos compartirle este es lo de la entrevista que vamos a sostener y yo le pido que permanezca en sintonía aquí con nosotros en Canal 7 porque vamos a platicar con Luis Esteban Valdivia Villa, él viene de la unidad de atención de violencia intrafamiliar de la Dirección de Seguridad Pública y también vamos a platicar con el licenciado Martín Alejandro Parra Estrada, él está en la coordinación también de este mismo. Si me permiten presentar primeramente a Luis Esteban Valdivia Villa porque la verdad ahorita ustedes van a tener la oportunidad de ver los aspectos de este proyecto productivo del programa de prevención integral social. Primeramente darle la bienvenida a Luis Esteban, usted es coordinador, soy jefe de la unidad, jefe de la unidad, bien, jefe de la unidad, platíquenos un poquito del trabajo que se desarrolla. Bueno, el trabajo que se desarrolla viene siendo un trabajo preventivo, viene siendo un trabajo de atención en la unidad, atención especializada a lo que es en cuestión jurídica, en cuestión terapéutica, lo que es el área psicológica, a su vez también se hacen estudios criminológicos de factores de riesgo y manejamos lo que es la prevención de la violencia en toda la comunidad en general, al interior también de las instituciones educativas de nivel primaria, nivel secundaria, nivel medio superior y pláticas dirigidas a los estudiantes universitarios. En ese sentido también las empresas maquiladoras se les está dando apoyo y servicio, sobre todo de orientación y atención relacionados con este tipo de situaciones que se presentan en la comunidad. Bien, ¿quiénes participan en esta unidad de atención a violencia intrafamiliar en cuanto al desarrollo de los proyectos productivos? En relación a los proyectos productivos, es la misma unidad, es el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y la Dirección de Desarrollo Económico. Es un trabajo vinculado entre las tres dependencias con la finalidad de obtener mejores resultados. Bien, el desarrollo mismo de estos proyectos productivos, ¿cómo pudiéramos explicarlo? ¿Quiénes participan de alguna forma como instructores de estos proyectos productivos? Bueno, como instructores, tal y como lo marcan los lineamientos para poder llevar a cabo este proyecto, personas que son consultores de estudios de mercado, vinieron a hacer los estudios aquí en la comunidad, a seleccionar también al personal, el que fue selecto para abrir estos talleres, que en determinado momento se convierten en negocios productivos para gente con necesidades y con una proyección social de beneficio mismo. En ese sentido, se dividió en dos etapas, la selección del personal, analizando todas sus habilidades para su, vamos diciendo, para su elección y hacer frente al mismo que existiera ese perfil, esa identidad con el trabajo que ellas pueden desempeñar. Posteriormente existieron talleres de capacitación, y esos talleres de capacitación, pues se ha venido llevando todo este trabajo desde que inició el año hasta que se dio la apertura, y el día de ayer el presidente municipal, que hizo el recorrido de los mismos, que los encontró ya funcionando en su totalidad. Bien, para poder platicar un poco de los proyectos productivos de este programa de Prevención Integral Social. Le podría compartir el micrófono al licenciado Martín Alejandro Parra. Martín, ¿cómo pudiéramos decirle en este momento a nuestra teleaudiencia cómo se llevan a cabo estos, cómo se aterrizan estos proyectos productivos, cómo se trabaja con los participantes? Ok, pues primero que nada, muy buenas tardes. Primero que nada quisiera puntualizar el concepto. Los fondos destinados para estos proyectos productivos son fondos que vienen de Subsemun. Entonces, no nomás se trabajó con lo que fue proyectos productivos, se trabajó con, digamos así, proyectos hermanos. Uno, por ejemplo, de ellos es Red de Mujeres, que también aquí el licenciado estuvo apoyando, bien igual en el mismo programa integral de prevención para la violencia, bien incluido. Entonces, se hizo una investigación primero en Nogales, donde eran como los factores, los blancos principales, donde se ocupaba este tipo de ayuda. Entonces, hubo polígonos dentro de la ciudad que fueron los que resaltaron y fue donde se planteó hacer proyectos productivos. ¿Cómo funcionan? Con la ayuda, por ejemplo, de instituciones externas, tanto el licenciado a la mía, como por ejemplo son centros comunitarios, dentro igual de Red de Mujeres, se fue seleccionando personas a las cuales se les dieron las capacidades especiales para poder participar. ¿Cómo funcionan? ¿O cuál es el objetivo en general? Es el de evitar o tratar de erradicar la violencia. De una manera, o vamos a hablarlo de alguna manera, como terapia ocupacional. ¿Cómo es esto? Dándole herramientas a la misma población de Nogales para crear empleos. Tenemos nosotros proyectos productivos, empezó con 25 mujeres, pero indirectamente también se ayuda a sus familias, esposos, hijos, y se busca incrementar el número de participantes. Ahí sí me gustaría hacer una acotación y preguntarte, Martín, ¿cuáles son los criterios de selección para elegir a los participantes? Los criterios de selección principalmente tienen que cumplir con ciertas características que vienen dentro de lo que es el subsemun. Son cuestiones que nos piden. Pero más que nada importantes son las capacidades que ellas tienen. Por ejemplo, tenemos dentro de los negocios, hay uno que es, por ejemplo, una fondita, Fondita La Buena se llama. Por ejemplo, dentro de este negocio, dos de las señoras que trabajan ahí tienen amplia experiencia, tanto en cocinas industriales, cocina para eventos, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el taller de costura Moda Mágica. Las tres personas que están ahí tienen mucha experiencia en cuestiones de costura, diseño, etcétera, etcétera. Tenemos una tortillería donde las cinco participantes tienen experiencia también. Entonces, fue un factor muy importante seleccionar personas que supieran manejar el dicho negocio. Para esto, como ahorita lo mencionaba el licenciado Valdivia, dentro de lo que es el proyectos productivos, maneja dos como subcategorías. Una de ellas es el programa de capacitación para los negocios. En esto, se les dio capacitación a las 25 participantes para que supieran manejar y llevar un negocio. Después, llega proyectos productivos a base de lo que es la capacitación. Entonces, se tomaron sus habilidades y se pulieron. Y esos son los parámetros, más que nada, con los que fueron seleccionadas ellas. Quiero entender una situación. ¿Subcemun aporta recursos para crear una empresa? Así es. En este caso, son cinco. Todo lo que es el programa integral, que así se llama, así viene estipulado por ellos, fue financiado por Subcemun. ¿Fondo perdido? Exactamente. ¿Así es el fondo perdido? Estaba viendo, si nos pudiéramos compartir y nos pudieran mostrar los trabajos que se realizaron y que nos pudieran dar una explicación, quiénes los elaboraron, cuál es el giro, o qué empresa, pequeña empresa, fue la que elaboró estos productos. Sí, claro. Por ejemplo, en este caso en específico, yo creo que es el más factible, es el trabajo del taller de costura moda mágica. Del lado de izquierda a derecha, podemos ver el primero, aunque no se aprecien bien, es un traje tradicional mexicano. Ahora que se acercan fechas importantes, ellas manejan muy bien la confección de todo este tipo de vestuario. Después tenemos lo que son disfraces para niñas, piñatas, día de Halloween, etc. Por ejemplo, este es de una de las princesas, creo. Después tenemos un disfraz de un pequeño puerco y una pequeña rana. Ellas se dedican desde lo que va a la confección de ropa formal, casual, camisolas, pantalones, trajes, hasta lo que son disfraces. Bien, ¿y hay la posibilidad, el programa implica el poder seguir apoyando a estas personas para que puedan crecer en su microempresa? Claro, por supuesto. ¿Cómo le digo? Los proyectos y todo derivado de ahí fue con proyectos de Subsemun, pero aquí el presidente Ramón Guzmán nos ha apoyado mucho en eso. Por parte de la Fundación Ramón Guzmán y algunas otras externas, como el desarrollo económico, el desarrollo social, se les ha estado ayudando a ellas, se les ha estado intensivando, como por ejemplo el apoyo con pintura, de las fachadas, los logos, se les va a ayudar con, no sé, comerciales, yo qué sé, se intenta buscar. Esto es nada más el inicio. Ahorita ellas van iniciando, pero se busca que esto triunfe. Inicio Valdivia, ¿qué sigue después de una vez en causar, una vez de tener ya encaminado un proyecto? ¿Qué es lo que pudiéramos considerar como siguiente etapa? La siguiente etapa, darle el seguimiento. El seguimiento es muy importante, porque los lineamientos que establece el Secretariado Nacional se deben de seguir. Hay criterios establecidos y esos lineamientos son de seguimiento. Y ese seguimiento es una supervisión constante, porque como es parte, son programas de un gobierno federal, hay que darle seguimiento. Es muy claro que estos recursos, de aquí al término de un año, van a ser recursos muertos, porque así lo marca el programa. Entonces, podrán disponer ellos, siempre y cuando se sigan los lineamientos, y se cumpla, se le dé cumplimiento más bien a todo lo establecido, entonces formarán parte de ellos, como legítimos propietarios. Bien, hay también la posibilidad, o mejor dicho, dentro de esa etapa de continuidad de la que me habla el licenciado Valdivia, ¿no se corren riesgos en el hecho de un cambio de administración municipal? Son muy claros, son muy claros lo que está establecido en la continuidad de estos programas, y está exigiendo al momento subsemón, le da seguimiento, administración que entre o administración que salga, ellos le dan seguimiento a todo esto, porque es algo que se encuentra plenamente justificado. ¿Cuántas personas participaron en estos proyectos productivos y cuántas familias se benefician? Bueno, 25 familias son las beneficiadas, como lo decía aquí el licenciado Martín, y quienes participaron, fue personal de la unidad especializada, que efectivamente ahí somos siete, también de NIMIP, que es lo que es la dirección, Martín como administrador, y personal también del área de psicología que ellos tienen, en área de investigación, e ingenieros, viene siendo un grupo interdisciplinario, por la diversidad de factores que se manejan en nuestra comunidad, al igual que en desarrollo económico, y lo que es para poder llevar a cabo los mismos estudios de mercado, y sí, debo de considerar que también como líderes, en la formación, y como guías, de estas personas que representan estos ayeres, o estos negocios, hubo estudiantes de la Universidad de Sonora, que estuvieron al frente, manejando y asesorando, lo que es la conformación del mismo. Bien, a mí me gustaría, y si me cambian la cámara por favor, a la cámara de este lado, si me la cambias por favor, a mí me gustaría trasladarme acá, a donde están los productos, porque la verdad, que no me gustaría irme, sin mostrarlos bien, y aquí, ojalá ya que me puedan cambiar a la cámara, por favor, esta cámara, me voy a ir de frente, porque hay que ponerlos bien, estos productos, que fueron elaborados, aquí me voy a poner la cámara, estos productos, por ejemplo, están a la venta, por ejemplo, si algunas personas se interesan, productos de esta naturaleza, a mí, yo los quise mostrar, porque la verdad, son productos muy profesionales, es diseño, que implica, mucha capacitación, personas que se dedican a esto, que tienen habilidades, que la verdad, ameritan, donde se pueden, a donde se pueden comunicar, quien tenga, quien tenga interés, en por ejemplo, este diseño, a lo mejor, un ballet folclórico, no sé, una quinceañera, miren, ay perdón, aquí ya me metí en problemas, aquí ya me metí en problemas, pero por ejemplo, vamos a suponer, que una quinceañera, quisiera, miren, quisiera, tener, a, a que le diseñen, no nada más su vestido, sino que le diseñen, el de todos, a ver, quien me puede, si me comparte por favor, el micrófono, acá, a las, encargadas, a las que saben de esto, a quien sepa de esto, si alguien quiere, por ejemplo, un vestido de esta naturaleza, a donde se puede comunicar, pues puede comunicarse, a Moda Mágica, que está ubicada, en la colonia, Luis Donaldo Colosio, está, por la calle, los caítas, teléfono, 631, 13, 539, 64, por la calle, los caítas, número 135, está cerca, el centro comunitario, ahí está el taller de costura, Moda Mágica, cualquier vestido, pueden diseñarle, por ejemplo, para una quinceañera, una quinceañera, le pueden diseñar, su vestido, le pueden hacer, lo que necesite, para ella, para las demás, también lo que es el ramo, todos los accesorios, que lleva, lo que es el vestido, también los podemos diseñar, ahora, si tienen piñatas, igual, aquí están, por ejemplo, este, este, pues para fiestas, ¿verdad? Para piñatas, sí, podría ser también para lo que son, ¿este qué es esta? Es una, es, es un cochinito, es un cochinito, en los kinder, se utiliza mucho, cuando viene lo que es, lo de la primavera, para que se disfracen los niños, y que bueno, ya se la saben, ojalá, repítales por favor, en donde se pueden comunicar, esta es la rana René, en los teléfonos, 631 13, 539 64, en, en la calle Los Caítas, número 135, de la colonia Luis Donaldo Colosio, esto es parte, en los centros comunitarios, el trabajo este se hace en centros comunitarios, ¿se iniciaron ahí en centros comunitarios? No tiene nada que ver con eso. Perfecto, pues yo le quiero agradecer, a estas personas que nos acompañaron, el día de hoy, y la verdad es que, de alguna manera, si me, no, me voy a, me voy a cambiar a la cámara, ando como la señorita Laura aquí, agradecerle, ¿no?, al licenciado Luis Esteban Valdivia, Villa, de la unidad de, atención a violencia intrafamiliar, de la dirección de seguridad pública, y también agradecerle, a Martín Alejandro Parra Estrada, que nos dio una explicación, la verdad que, pues no teníamos, tan siquiera así, la idea de la, del tema de la entrevista, hicimos lo posible, para presentarles a ustedes, este trabajo, que la verdad, ese, debe haber mucho de satisfactor, satisfacción, el licenciado Valdivia, en poder encauzar, esas habilidades, sí, es una satisfacción, muy, muy grande, porque, es un trabajo, que, tanto en seguridad pública, a veces se piensa, que son estrategias policiales, acciones, implementación de armamento, de unidades, no, la prevención, social, va mucho más allá, en seguridad pública, también, es otro tipo, de, de política, encauzada, para atraer beneficios, a la comunidad, y sobre todo, cómo se vincula, con otras dependencias, y obtener estos buenos resultados, en la, en la comunidad, y seguir avanzando, lo que es, en el rubro, de la prevención, es algo muy importante, la prevención integral, por eso se llama integral, por las dependencias, y tanto, como la participación ciudadana, que tiene que ver también, en este tipo de, de actividades, y sobre todo, que es un modelo único, a nivel nacional. Perfecto, Martín, tu área, en tu, en qué área te desenvuelves? Pues, yo soy licenciado en psicología, ajá, yo trabajo en IMIP, yo soy el, exactamente, y con Claudia, con Claudia Gil, exactamente, se nos hizo importante, por en este caso, Claudia, que el encargado, fuera psicólogo, para que, tomara en cuenta, los factores, los factores más principales, y pudiera explotar, de una manera, más personal, las capacidades, de las integrantes, por eso, de que un psicólogo, sea, encargado ahorita, de administrar unos negocios, más, aparte de eso, yo sí tengo un poco de experiencia en eso. Perfecto, pues, ya está, ya tienen ustedes ahí una idea de dónde acudir, Caítas, ¿qué número es? Caítas 135, ahí en, en la colonia, Luis Donaldo Colosio, ya se la saben, si tienen la necesidad, diseños, alta costura, la verdad que es alta costura, de nueva cuenta, agradezco al licenciado Luis Esteban Valdivia Villa, y a Martín Alejandro Parra Estrada, y bueno, y agradecerles a todos ustedes, que nos hayan acompañado el día de hoy, vamos a permitirnos, agradecer de nueva cuenta, a la dirección de seguridad pública, que nos haya dado la oportunidad, de poderle compartir a ustedes, invitación expresa, para que el día de mañana nos acompañe, nueva cuenta aquí en Canal 7, el canal de las noticias, buen provecho en casita, muy buenas tardes, y yo les recuerdo como siempre, que pasarla en familia, es pasarla mejor.